Rafael. Sí, es un tema que he investigado durante mucho tiempo, sobre todo en las artes visuales cubanas. ¿Qué podemos definir como erotismo? Erotismo es un constructo de la imaginación, o sea, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con las experiencias sexuales de cada persona y lógicamente el erotismo precisa de imágenes, necesita de imágenes para expresarse. En las artes visuales y en la fotografía en particular, abundan las imágenes cargadas de erotismo. Desde luego el erotismo, como producto de la imaginación, como ya te decía, necesita de refinamiento, necesita de expresiones cultas, porque existe un erotismo chato, vulgar, soez, que se confunde con la pornografía y realmente ese no me interesa. Y el trabajo más allá de este ensayo que yo veía en el libro, ¿llega a otro libro, a otro volumen? Bueno, hay un libro que no es precisamente un libro erótico, pero es un libro sobre fotografía del cuerpo en Cuba, donde yo recopilo imágenes de cerca de 90 fotógrafos cubanos que han trabajado el tema del cuerpo. Ese es un libro lleno de imágenes, tiene alrededor de 300 imágenes del cuerpo. A alguna gente le dice el libro de desnudo, pero no es exactamente un libro de desnudo, porque hay, digamos, imágenes del cuerpo que son fragmentaciones, no es el cuerpo desnudo como tal. Y hay imágenes que son abstractas y hay otras imágenes que son construidas donde no necesariamente aparece el cuerpo desnudo. Pero de todas maneras es un libro que yo creo que ha gozado mucha fortuna crítica y está prácticamente agotado de ese libro. ¿Puedes adelantarnos otros proyectos en los que estás trabajando? Sí, cómo no. Estoy terminando un libro sobre cómo la fotografía artística cubana ha documentado, ha registrado las mutaciones de la sociedad cubana en los últimos 25 años. Es un libro donde aparece un grupo grande de fotógrafos, muchos de ellos jóvenes, con distintos registros de la sociedad cubana, de actividades, de zonas de la sociedad cubana, en este último cuarto de siglo y realmente cuando uno ve de conjunto todas esas imágenes es realmente sorprendente. Volverás por acá entonces a comentarnos. Volveré por acá. Te llevará tiempo, es una investigación profunda. Pero está casi terminada. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cuándo comencé? Sí. Hace como cinco años aproximadamente. Pues entonces con gusto vamos a tener detalles de ese nuevo proyecto. Por ahora, Árbol de Signos es un libro que con seguridad usted lo puede encontrar en la librería de la UNIAC. Rafael Acosta de Arriba, invitado de nosotros en este programa a buena hora. Vamos con la música que trae David Torrens. Serenata de la época. ¿Su hijo va a hablar también?